Eso tiene un diámetro con lo más curioso, ¿eh? Viene para acá, ¿eh? Ya lo verás tú. ¿Qué te apuesta tú? Rullo, ¿no ve que está más grande? Eso coge un barquito y le da un remolcón bueno. Claro, si viene el levante para acá. Mira, se está deshaciendo, ¿no? Se está deshaciendo. No vea cómo lo ha ligado. Lo ha ligado de lleno. Ahora se está deshaciendo otra vez, ¿eh? No cerquita que está allá, ¿eh? Acércate la imagen, Iván, acércate la imagen antes de grabar. ¿Por qué no lo ha ligado? ¿Eh? El foto te mete, el cabra foto... ¿Qué? ¿Y qué es eso? ¿Bartas, cariño o logramos? Y yo, que está ahí al lado ya, ¿eh? Lo veo, no, está cogiendo otra vez, ¿eh? Lo veo, no, está cogiendo otra vez. Gracias por ver el video.